Ciérrale ahí bien Ciérrale güero Oiga estamos aquí sobre la salida a Valparaíso Salida a Valparaíso Hay un enfrentamiento Hay un enfrentamiento armado Ya se reportan varias personas Lesionadas por los proyectiles que dispararon un arma de fuego Ya tenemos ahí varios vehículos Impactados Cuérrale güero Varios vehículos impactados Se soltó el infierno Por acá Estamos viendo que están arribando Unidades de emergencia Aquí al lugar parece que fue Un enfrentamiento Y se reportan ya varias Personas lesionadas aquí en el lugar Estamos en el En el puente Justamente A la entrada O a la altura del obligado Carretera Federal 44 Salida a Valparaíso Varias personas lesionadas A consecuencia De los proyectiles que disparan las armas de fuego Ahí están Vehículos Oficiales y vehículos de emergencia En el lugar Y pues vamos a acercarnos aquí Con mucho cuidado Porque está peligroso La situación No hay acordonamiento Están vehículos Con los intermitentes Está la unidad médica No vas atrás Hay otra unidad Otra unidad médica Cuidado Y los vehículos no paran No paran Están circulando Sin precaución Ahí están las personas tiradas ¡Bueno! Aquí tenemos personas tiradas Hay personas tiradas Que están atendiendo los servicios de emergencia Anda un niño Anda un niño Ahí llorando Junto a las personas Este Lesionadas Anda una señora Andan Son niños Son niños Parece que los niños están Lesionados Carajo Parece que tenemos niños lesionados Esta situación de riesgo Sobre la carretera Federal 44 Parece que hay niños Este Heridos Por los proyectiles Ya están subiendo Ahí alguien Ya están subiendo Ahí en el carro Camilla Este La situación Está algo densa Es carretera Federal 44 Salida Valparaíso Donde tenemos Esta situación De riesgo Hay unos niños Que andan ahí Los andan checando Los paramédicos Ya subieron A una persona A la camilla Al carro camilla Y bueno Pues estamos viendo Que siguen Checando Ahí Ahí está checando El paramédico Otro niño Otro niño Justamente Este Le checa su cráneo Le está revisando Está lleno de sangre El cuerpo del niño Dios mío Qué situación Carajo Las que vivimos Está arribando También elementos Del ejército Aquí al lugar Y bueno Pues hay niños Lesionados Señores Niños lesionados Por las proyectiles Que dispara algún arma De fuego Aquí en el lugar Carretera Federal 44 A la altura Del obligado Donde se suscitan Estos hechos Violentos Esta tarde Ya tenemos El arribo Aquí de Autoridades Federales Como Guardia Nacional Y el ejército Parte de De los elementos Del ejército Que se encuentran Aquí Ya vemos Que subieron Está llegando Policía Municipal A alta velocidad Están subiendo Otro niño Otro niño Que posiblemente Está lesionado Por los proyectiles Están arribando Más unidades Hay una mujer Que anda ahí Caminando Posiblemente También herida Y bueno Pues vaya situación La que estamos viviendo Aquí esta tarde Sobre la carretera Federal 44 A la altura Del obligado Donde estos hechos Pues imagínense Nada más La situación Este La situación Que se desarrolla Aquí En este lugar Estamos viendo Que ya los está atendiendo La unidad médica La unidad médica De remesa Y bueno Pues ya hay Varia autoridad Aquí en el lugar Varias corporaciones Y vamos a ver Cómo se desarrolla Esta situación Pudimos ver A niños Niños llenos De sangre De su cuerpo Que los están Atendiendo Los servicios Médicos O los servicios Este Prehospitalarios Aquí en el lugar Señores Vaya situación Estamos sobre La carretera Federal 44 A la altura Del obligado Donde Se reporta Esta situación De riesgo Hay una unidad médica Que ya está Haciendo maniobras Dando vuelta Hacia atrás Con Los niños Tenemos Algunas Imágenes Que pudimos Captar De los niños Llenos de sangre De su cuerpo Aquí va saliendo La primera unidad Son dos unidades médicas Aquí vamos viendo La primera unidad Que va saliendo Y que posiblemente Lleve A los niños Ahí va Ahí va La unidad médica Rumbo a Fresnillo A Fresnillo Zacatecas Este Esta situación Que estamos viviendo Aquí Es muy desagradable Es una situación De riesgo Donde Pudimos ver Que hay niños Ahí va Ahí va otra unidad Médica Saliendo Esta es la unidad Médica De remesa La cual va saliendo También con lesionados De aquí del lugar Se va a alta velocidad Al hospital general Afortunadamente Lo tenemos aquí cerca El hospital Y bueno Pues esta situación Esta situación Que se está viviendo Aquí en este lugar La Influencia vehicular Se está haciendo Un poco Pesada Debido A la maniobra Que hacen Las unidades Oficiales Aquí Y las unidades De emergencia No hay acordonamiento Estamos viendo Que los oficiales Apenas están arribando Y bueno Pues vaya situación La que estamos viviendo En esta tarde Señores Eso es lo que tenemos aquí Va otra unidad A alta velocidad Es una unidad Policial Policía preventiva Va siguiendo A las unidades Médicas Posiblemente Para darle Alguna Algún respaldo Alguna protección Eso es lo que tenemos Acá en esta zona Carretera federal 44 La que conduce Aquí vemos Unidades De la policía De investigación Arribando al lugar Y vemos Unidades De protección civil Saliendo A alta velocidad Hacia el hospital Otras unidades Están arribando A alta velocidad Aquí Por parte de la policía De investigación De la fiscalía Y bueno Pues la situación Es algo delicada Señores Ahí quedamos Ahí quedan Varios Varios trapos Tirados No sabemos Si quedó Alguien sin vida Estamos a cierta distancia Nosotros Vienen más elementos De la policía De investigación Arribando En sus unidades Aquí a la zona La situación Se detonan Estamos ubicados En el centro Al centro norte De la república Mexicana Al norte Del estado De Zacatecas Donde tenemos Esta situación En desarrollo Ese es el dato Yo quedo pendiente De la policía Gracias.